Somos los únicos que les podemos derrotar a la corrupción del señor Correa ni sueñen que les vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lazo ni sueñen que para evitar que venga Correa al Ecuador tengamos que nosotros apoyar al pedido bancario y a la corrupción del señor Guillermo Lazo eso sí, queden manos de CNE, de quienes nos están haciendo la trampa de quienes están haciendo el fraude institucional al proceso electoral ustedes serán los responsables y estarán arrepentidos cuando venga la asamblea constituyente cuando venga Correa y cuando pretenda quedarse acá de manera indefinida serán ustedes los causantes de esto nosotros desde la resistencia social, desde la lucha social desde las fuerzas organizativas seguiremos somos la tercera línea, somos la alternativa, somos la opción somos la honestidad, somos los únicos quienes tenemos reserva moral y esto ya no solamente es el apoyo que recibimos de las organizaciones sociales sino de la ciudadanía